Juan Manuel Márquez y Floyd Mayweather Jr. estarán en el Salón de la Fama del Boxeo del año 2020. Serán varios miembros los que serán inducidos en esta ocasión, pues se han juntado tres años. Cabe señalar que el recinto del boxeo se encuentra ubicado en la pequeña localidad de Canastota, en Nueva York. En total serán 27 boxeadores y 36 nuevos miembros, por lo que resulta atractivo incluso para quien es solo seguidor ocasional de este deporte.